Hoy está con nosotros ya el alcalde de García, Manuel, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, tardes, noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, estimado? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Aquí andamos echándole. ¿Dónde te agarramos, Manuel? Aquí andamos, sobre la avenida Sor Juana Inés, aquí en nuestra campaña permanente de bacheo, avanzando con esta campaña que tenemos para llegar al último rincón de nuestro municipio y darle los mejores resultados a nuestra gente bonita. Bien, pues gracias por abrirte un pequeño espacio. Manuel, no quitándote mucho tiempo, porque te prefiero bacheando que haciendo otras cosas por la gente de García. Pero dime una cosa, platiqué en la semana con Andrés Míguez, alcalde de Escobedo, y está muy molesto, Míguez, con tres, cuatro, creo que son cuatro o cinco diputados del partido de ustedes, de Morena, porque no les apoyaron a ustedes en la petición para ajustar valores catastrales, ajustes en el valor del catastro que implicaría más recursos para los municipios de ustedes. Pues igualmente, fíjate, algunos diputados no hicieron la tarea. En el caso de García, estamos planteando una actualización principalmente en la zona industrial y comercial. Cabe resaltar que esta zona tiene más de 10 años sin haber una actualización y obviamente la ciudad y más un municipio como García, que tenemos 90 nuevos habitantes, hoy 530 mil habitantes, pues necesita muchas cosas y por esto necesitamos hacer las actualizaciones correspondientes. Hace 10 años que esas grandes industrias no aportan lo que le toca a la ciudad y es por eso que hicimos este planteamiento. Lamentablemente, los compañeros diputados no hicieron la tarea, no se pusieron a leer el documento que les mandamos en donde se establecía a dónde vamos a llegar con esta actualización. Y pues bueno, muy lamentable, porque al final del día son recursos para nuestra gente, pero te comparto, estimado, que esto ya se aprobó. Ahí logramos que el apoyo de más diputados de diferentes partidos, quienes sí hicieron la tarea, a quienes socializamos el tema, les compartimos que necesitamos más recursos para poder seguir con estos programas de bacheo, con estos programas de infraestructura y poder levantar la ciudad. Necesitamos darle resultados a nuestra gente y para lograr esos resultados necesitamos recursos y necesitamos cada quien y principalmente los que más tienen que aportemos lo que nos toca. Manuel, yo tengo aquí los nombres de Mario Soto, Berenice Martínez, Greta Barra y Grecia Benavides, como los diputados de tu partido que se opusieron a ese ajuste de valores en tu municipio. Lo que me estás diciendo es que a pesar de estos diputados de tu partido, avanzó la propuesta para ajustar los valores catastrales. Así es, y resalto, en zonas industriales, comerciales, avanzó, porque les hicimos llegar este documento a todos los diputados, y hay diputados incluso de otros partidos que ya fueron alcaldes y que saben que necesitamos dar resultados y que se necesita naturalmente hacer estas actualizaciones. Y yo aquí enfatizo y resalto, el tema no es para afectar a la zona popular, es solamente llegar a la actualización, solamente es para llegar a la actualización de la zona industrial y comercial. Y es por eso que, pues bueno, yo agradezco a los compañeros diputados que sí hicieron la tarea y que nos dieron la confianza para que esos recursos lleguen a nuestra gente más desprotegida. Ahora, Manuel, esta es la grillotina, entonces, ¿qué hay detrás de esta maniobra de estos uno, dos, tres, que son cuatro diputados, Mario Soto, Berenice, Martín de Greta y Grecia Benavides? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué la oposición? Ellos dicen que porque están a favor de la gente y porque hay libertad de expresión y hay libertad para legislar, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Pues mira, me parece que es desconocimiento, mi estimado, porque en el tema de García no se afecta la clase popular, somos un gobierno sensible, somos un gobierno de morena, somos un gobierno que vamos a siempre considerar a la gente más popular, pero en este caso, pues no hicieron la tarea, muy lamentable, y en el caso de Mario en específico y de la compañera Greta, ellos caminaron el territorio, saben, la gran necesidad y el reto que tenemos en nuestro municipio y que si no tenemos esos recursos, pues no podremos darle los mejores resultados a nuestra gente, lamentable que no hayan hecho la tarea, pero bueno, vienen más temas, ya en los próximos días estaremos convocándolos, el compañero Andrés Mínguez y tu servidor para platicar de las obras del presupuesto, porque necesitamos que se pongan la cachucha de la ciudad, porque la gente de García los puso ahí y la gente de García requieren que luchen por mejores oportunidades para la ciudad. Bien, por lo pronto ustedes traen ahí un conflicto interno que ya sabrán qué hacer con él, es un tema de morena, me parece que no saben qué hacer con todo el poder que de pronto se les vino encima en el Congreso o fuera del Congreso, yo sí lo atribuyo un tema de grilla, a lo mejor ustedes no me lo quieren decir así tal cual, pero yo sí se lo quiero atribuir a ello, tarde que temprano vamos a dar con esa mano negra, pero no importa, lo importante es que, a ver, los resultados, entonces, no va a haber aumento del predial a las casas habitación en García este año, el próximo año, ¿correcto? En las casas habitación en la zona popular de la gente más afectada no hay actualización, habrá una actualización, por darte un ejemplo, en la zona de Terralta que son viviendas de alta gama, de alta plusvalía, pero es un tema natural, recordemos que ahorita en García estamos creciendo mucho, hay zonas que ahorita pagan el predial en 100 pesos mexicanos y ya cotizan en dólares, entonces, simplemente es que los que más quieren paguen lo que les toca, lo que nos corresponde y que podamos con esto hacer justicia social para nuestra gente más desprotegida de nuestro municipio. Muy bien, ahora, si traen esa especie de quiebre interna, Emanuel, con cuatro diputados de ahí de tu partido, que a final de cuentas son quienes deben de ver por los intereses de García, de la gente de García, de Escobedo y de todos los municipios que gobierne Morena, tal vez no están haciendo la labor y se están quedando desprotegidos, no solamente en este tema que ya liberaron o ya pasaron de los prediales, sino en el tema general 2025, que por cierto, ahorita después de ti voy a platicar con Carlos García Ibarra, el secretario de Finanzas del Estado, pero me enteré yo que en el caso de Escobedo, por ejemplo, en el caso de agua y drenaje de Monterrey, inversión 2025, a municipios priistas y panistas, les va a invertir, o tienen contemplado en borrador cuando menos, invertirles agua y drenaje más de 100 millones de pesos y luego casos como San Nicolás, panista evidentemente, agua y drenaje lo tienen anotado con una inversión de 190 millones de pesos cuando Escobedo, que es mucho más grande y con mayor crecimiento, solamente 15, 15 contra 190 y evidentemente se ve mucho el número en los municipios priistas y panistas, a eso me refiero que tus representantes en el Congreso no les están ayudando a ustedes en obtener una buena partida presupuestal 2025. De hecho, fíjate, en el tema presupuestal 2025 vamos a convocar el alcalde Andrés Míguez y tu servidor a una mesa de trabajo con los diputados para plantearles cuál es la necesidad más urgente de la ciudad para que ellos puedan plantear estos proyectos en la mesa, pero en el caso específico de lo que comentas de agua y drenaje, yo incluso hice un posicionamiento en mis redes sociales porque me llegó la información de que en esta mesa, de acuerdo en esta mesa donde se discutió este tema de la deuda, pues en el caso de García, tú lo sabes muy bien, mi estimado, por acá necesitamos mucha inversión alrededor del tema del agua, tenemos colonias que ahorita no cuentan con el suministro y es por eso que necesitamos entrarle de frente con recursos para poder regularizar el suministro y me comparten compañeros diputados incluso de la misma bancada y de otros partidos que los compañeros diputados de nuestro municipio no comentaron nada al respecto en esta mesa de acuerdo de negociación y es por eso que yo hice un llamado para que toda la gente de nuestro municipio haga un llamado a nuestros diputados, necesitamos que defiendan a García, necesitamos que hagan patria por la gente que les dio el voto y es momento de no solamente cerrar filas con el tema de agua y drenaje, sino es momento de cerrar filas con el presupuesto del 2025 para que podamos traer estas obras que nos permitan que nuestras colonias tengan no solamente agua sino esa infraestructura que por años tanto nos surge en nuestra ciudad. Me ha dicho el director de agua y drenaje de Monterrey no una, sino varias veces y más con la crisis después de la tormenta y la tubería que se rompió el municipio más complicado para suministrarle agua por falta de infraestructura y él lo ha dicho así, el arquitecto Barragán grave la situación para surtir agua es García de ahí que no me explico por qué en el presupuesto y no conozco yo los números de presentación o que estén contemplando pero estén favoreciendo más al PRI y al PAN y no tanto a García. ¿Será por lo mismo por esta grilla que traen de que los diputados de Morena no están haciendo la talla? Más allá de hablar, ahorita tú mencionabas una fractura más bien es hacer cada quien lo que nos toca o sea, representar realmente nuestros municipios representar realmente nuestros distritos y en el caso de García pues sabemos la problemática en mi caso, tu casa mi estimado, la casa de mi gente bonita de García también me ha tocado quedarme sin agua y es un problema, nuestra gente de García es gente chameadora que se levanta a las 4 y 30 de la mañana imagínate, ahorita seguimos suministrando pipas en diferentes colonias cuando este problema pues ya lo hemos dado por superado y no es así en García tenemos más de 10 colonias que ahorita no tienen el suministro y necesitamos que cada quien hagamos lo que nos toca y en el caso específico de los diputados de nuestro municipio hay que poner la cachucha de la ciudad y en el caso de agua y drenaje ahorita precisamente planteaban un presupuesto donde efectivamente se beneficiaba Guadalupe, Juárez otros municipios cuando la mayor inversión debe ser en nuestro municipio porque aquí es donde está la mayor problemática entonces yo aprovecho igualmente mi estimado el espacio para hacer este llamado de civilidad igualmente hago un llamado a todos los demás diputados de los diferentes partidos de las diferentes fracciones que no nos dejen solos en el municipio de García necesitamos mucha ayuda y necesitamos darle calidad de vida a nuestra gente y parte de la calidad de vida es que abran esas llaves y que tengan suministro de agua potable las 24 horas del día sin falta de presión y sin corte Muy bien bueno pues te dejo bacheando alcalde oye pero es del asfalto del bueno o sea no es claro no aquí mira déjame le apuntamos porque luego ya ves que dice que del bacheo está el ganeo no 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 aquí se recorta aquí está recortado es carpeta caliente aquí andan los muchachos trabajando aquí está de este lado el vibro y se está haciendo el trabajo bien porque queremos que dure no se vale ponerle nada más un curita a la ciudad y que al rato volvamos a tener el problema entonces estamos haciendo las cosas bien cabe resaltar que lo estamos haciendo con mucha creatividad presupuestal porque la verdad es que estamos muy mal económicamente pero nos vamos a enderezar vamos a poner en orden el barco y es por eso que necesitamos que todos hagamos lo que nos toque ojalá sea así te dejo y además estupenda la tarde ¿en qué avenida estás alcalde? estoy sobre la avenida Sor Juana Cruz con Everto Castillo y aquí estamos dándole atención a un megabache que estaba en esta zona y pues ahí vamos avanzando muy estupendo atardecer a tus espaldas allá en el municipio de García un saludo para todos nuestros amigos y amigas que andan por allá en García Manuel Guerra, alcalde de García gracias por atendernos oye, por cierto, por cierto un abrazo fuerte ¿qué pasó con los celulares que se habían volado en la administración anterior? fíjate que tenemos una investigación con la Contraloría se han estado integrando las carpetas ya aparecieron un que otro teléfono pero nos faltan más de 70 entonces estamos integrando toda la carpeta y va a haber sanciones entonces en los próximos días habremos de estar dando noticias alrededor del tema mi estimado aquí esperamos la información nos surgen nos surgen esos iPhones nos surgen pues imagínate allá en Guadalupe también se llevaron hasta los teléfonos fijos gracias Manuel oye, mi estimado perdón, tengo otra que te voy a compartir una factura de la renta de unos caballos que no sabemos dónde están los caballos medio millón de pesos nos cobran al mes por esos caballos ya te habré de mandar la información pero una barbaridad medio millón de pesos que les están cobrando ustedes por renta de caballos en la pasada administración exacto y no sabemos dónde están esos caballos no existe la policía montada dicen que esos caballos se usaban en la montada imagínate una barbaridad un verdadero de dinero wow y han de ser puro cuarto de milla así de esos ¿no? por el precio por la banda de la factura a alguien le estábamos manteniendo sus caballos pero vamos a investigar y vamos a ver con los responsables muy bien enterado y ya están enterados la mayoría de la población a través de este programa en vivo gracias alcalde gracias abrazo fuerte gracias ahí está mando el guerra cabazos alcalde de García Nuevo León en vivo con estos asuntos medio millón de pesos en renta de caballos que va increíble y le pregunté lo de los celulares por si no se enteró la vez pasada que platiqué con él aquí en el estudio me informó que una cantidad de impresionantes celulares nuevos los de última generación de los iPhone todos se los llevó la administración anterior todos las facturas ahí estaban los cobros también pero los aparatos se los habían llevado año de Hidalgo a final de cuentas i 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 Gracias por ver el video.